Y vamos directo a Houston, en los Estados Unidos, y a Adriana Braniff, que siempre está pendiente de cómo va evolucionando ese país y ante el mundo, en medio de este Thanksgiving Day. Te saludo, querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Ya estamos aquí persiguiendo al guajolote. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! No, pues ahora sí que está haciendo ruido el guajolote. ¿Cómo estás, mi querida? Muy bien, Pedro. Pues sí, Día de Acción de Gracias, y ya se perdonó al segundo pavo. El primero, pues, es este guajolote que ya tradicionalmente se perdona ahí en la Casa Blanca, en esta ceremonia que se hace año con año. Pero para decirlo de otra manera, Trump, así vestido de rojo y con su costal, is coming to town. ¿Por qué? Porque pues ayer algo que estaba en la lista de Donald Trump para esta Navidad, y sobre todo para hacerlo antes de salir de la Casa Blanca, y ya sabemos, y ya lo anunciaste también más temprano, que fue otorgar perdones a gente de su círculo cercano que cometieron crímenes. Ayer, pues, se anuncia este perdón a su ex asesor de Seguridad Nacional. Lo anuncia en Twitter diciendo, y ahorita vamos a poner el Twitter, que es un honor perdonarlo. Y justo a tiempo para el Día de Gracias, Pedro. Dice, it's my great honor to announce that the general Michael Flynn has been granted full pardon. O sea, ha sido, además lo hacen impersonal, ¿eh? No lo perdoné yo, ha sido perdonado. Y esto hará que el general Flynn tenga con su wonderful family un truly fantastic Thanksgiving. Ya esto lo había anunciado y le había filtrado a Axios hace unos días, que esto iba a suceder. Mike Flynn, pues, ese fue su primer asesor de Seguridad Nacional. Solamente duró en el puesto un mes, un mes solamente, y se le acusa por haber mentido al FBI dos veces bajo juramento con respecto al Russia Gate. Flynn es acusado concretamente por haber tenido conversaciones con el embajador ruso en los Estados Unidos aceptó en un principio cooperar con Robert Mueller en el caso de esta investigación que realizó por la intervención rusa en las elecciones del 2016. Y así es que, pues, queda perdonado Michael Flynn. En esta foto está con su abogada. Su abogada, la vamos a ver ahorita en pantalla, es Sidney Powell, la que está vestida de azul. Para los que no saben quién es esta mujer, pues ya no importa. Ya no importa porque ya fue despedida, ¿no? Es la que era parte del equipo de Donald Trump, encabezado por Giuliani, y que la despidieron porque a Giuliani se le hacía muy descabellada su teoría conspiratoria. Imagínate a Giuliani para comprobar que las elecciones fueron fraudulentas porque decía que Hugo Chávez estaba al frente de este fraude. La despiden y es la abogada, la abogada de Michael Flynn, que ya es perdonado. Pero este Michael Flynn, pues ya es parte del grupo de los seis que se vieron involucrados en haber participado en este asunto del Russia Gate. El primero, este es el segundo en ser perdonado. El primero fue Roger Stone, y aquí lo dijimos. Su amigo de toda la vida había sido sentenciado a cuatro años, tres años y cuatro meses de prisión. Lo perdona Donald Trump hace como dos meses. Él era acusado de haber sido el enlace entre Wikileaks, los rusos y los mails de Hillary Clinton. Ahora, pues perdona a Michael Flynn. Es importante hablar de esa facultad que tiene el presidente para perdonar. ¿Hasta dónde puede hacerlo? ¿A quién puede hacerlo? ¿Y cómo puede hacerlo? El artículo 2, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos, dice que el presidente tiene esta facultad de perdonar. Solamente en dos casos no puede hacerlo. En caso de impeachment y en caso de que el delito se cometa a nivel estatal, o sea, en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos. Si es un delito federal, el presidente puede perdonar. Y este tema de los perdones va a ser noticia de aquí al 20 de enero. ¿Por qué? Pues seguramente vamos a estar viendo más perdones. La lista de Trump es larga y podrían estar estos nombres, tomen nota. Paul Manafort podría ser el que sigue, que es su ex jefe de campaña, de la campaña del 2016. George Papadopoulos, que también fue asesor de su campaña en el 2016. Charles Kushner, ¿sí? El papá de Jared Kushner podría estar en esta lista. También Allen Hazelberg, que es su oficial de finanzas de la organización Donald Trump. Y Rudy Giuliani, que es su abogado personal. Estos personajes podrían estar en la lista de los siguientes perdonados. ¿Qué tienen en común todos estos? Pues así como Plaza Sésamo, ¿qué tienen en común? Todos estos están conectados con su propio comportamiento, con sus propias acciones en relación con este caso que investigó Robert Mueller sobre la intervención rusa en las elecciones del 2016. Son personajes que cometieron delitos justamente por encubrir al presidente. ¿Y por qué el interés para perdonarlos de Donald Trump? Pues para evitar que se le volten, porque tienen información que podrían decir. Y de aquí deriva otra pregunta, que si además de sus amigos, ¿puede perdonar a su familia? La respuesta es sí. Ya hay un antecedente. Bill Clinton perdonó a su medio hermano, Rogers también. En aquella ocasión, cuando era presidente, lo acusaban de haber tenido posesión de cocaína. Y la otra pregunta y la gran pregunta, y la hemos puesto en esta redacción también con Ferriz Ijar, ¿se puede perdonar a sí mismo? Y esta es la gran pregunta que es muy difícil de contestar. Los especialistas en leyes que he estado revisado, pues tienen tres respuestas a esto. Y la respuesta no es no y tampoco es sí. La respuesta es a lo mejor. La respuesta es puede intentar. Y la respuesta es quién se lo va a impedir. El hecho es que nunca se ha presentado una cosa de estas aquí en los Estados Unidos. No se ha presentado un caso en el que un presidente quiera perdonarse a sí mismo. Y claro, en esta administración han pasado cosas que nunca habían pasado, como pensar que el presidente no quiera salirse de la Casa Blanca. Pero justo esto se le preguntó a Amy Conner, esta juez que puso Donald Trump en este grupo de juristas de nueve. Y ella tampoco pudo contestar. Así lo decía hace más o menos un mes. Y aquí le da una vuelta al asunto, ¿no? Porque habla del espectro del poder que pudiera tener el perdón en casos como estos. Y realmente no llega a ningún momento concluyente, porque todo esto va a tener que pasar por la discrecionalidad de lo que tú estás señalando al principio. O sea, ¿a quién va a perdonar el presidente Trump si es que le da tiempo? A todo aquel que pudiera estar después, cuando no tenga el poder, involucrado en algo que pueda, aquí decimos en México, empinar al que hoy ocupa la Casa Blanca y que pasaría de ser el hombre más poderoso del mundo a ser el hombre con más acusaciones en los Estados Unidos de todo orden. Así es. Y bueno, los especialistas que dicen no se puede perdonar a sí mismo el presidente, que es una pregunta que está flotando en el aire ahorita en los Estados Unidos, pues dicen que se basan en el hecho de que nadie puede ser juez y parte de su propio destino. Así es que pues hay que ver, hay que ver qué pasa. Podría, al final de cuentas, ceder el poder a Mike Pence y que Mike Pence lo perdonara. Eso podría pasar. Algo cercano a esto sucedió más o menos en la época de Nixon, cuando se pensó que Nixon podría, para evadir la justicia por el Watergate, ceder a su vicepresidente la presidencia para que lo perdonara. Pero finalmente renuncia y el que lo perdona es Gerald Ford, que fue su sucesor. Algo así como si Joe Biden perdonara a Donald Trump, más o menos. En la víspera del Día de Gracias, Pedro, tanto Trump como Biden ayer dieron mensajes los dos en mundos paralelos. Aquí está el de Joe Biden. Para aquellos que han perdido a un amigo, sé que este momento de año puede ser especialmente difícil. Acáme, sé. Recuerdo aquel primer día de la mañana, el baño, el silencio, toma tu respiración. Es realmente difícil de cuidar. Es difícil de dar gracias. Es difícil de pensar incluso de mirar hacia adelante. Y es tan difícil de esperar. Lo entiendo. Claro que cómo toca esto, ¿no? Dice, es muy difícil festejar un Thanksgiving cuando alguien que quisiste se fue. Cuando hay una silla vacía, cuando hay un sentimiento de esa emptiness, este vacío en tu alma, ¿no? Es muy difícil enfrentarlo. Y luego en otra parte de su alocución habla de qué difícil es pasar un Thanksgiving rompiendo con todas nuestras tradiciones cuando nos pega un coronavirus. Hace Biden un recuento de lo que representa este Día de Acción de Gracias. Un día de unión familiar, un día de romper con la adversidad, porque dice, este país se ha forjado en la adversidad y ha salido siempre de ella victorioso. Y por eso también, entre sus mensajes de Thanksgiving, le lanza la guerra a algo. Dice, diferente a entre nosotros. Es una guerra en contra de un virus y por lo mismo, mejor cuídense. Y la mejor forma de atacar a nuestro enemigo es no presentándole cara, ¿no? A este virus que no podemos ver. Así es, el mensaje de Joe Biden se centró en revertir el pico del virus como objetivo. Y el mensaje de Donald Trump se refirió a revertir la elección otra vez, otra vez, Pedro, míralo. Y es muy interesante ver lo que está pasando. Y esta fue una elección que ganamos fácilmente. Nos ganamos por mucho tiempo. Y no puedo decirlo, esta elección fue revertida y no podemos dejar que eso suceda. No podemos dejar que eso suceda para nuestro país. Y esta elección tiene que ser volviendo. Porque ganamos a Pensilvania por mucho tiempo y ganamos a todos estos estados de swing por mucho tiempo. Bueno, pues es que cómo entendía este cuate, ¿no? Dice que estas elecciones las ganó y las ganó por mucho y la gente le aplaude. Y dice, desafortunadamente las elecciones fueron todo un esquema de corrupción y de desviación a favor de Biden. Nosotros ganamos puestos clave, como es el caso de Pensilvania, que lo ganamos por mucho. Y que todo esto no fue reconocido. Y él se sigue. No obstante, ya se echó a andar el aparato de los servicios administrativos de los Estados Unidos hacia la dispersión de millones de dólares para la transición del poder. Este hombre sigue amurallado alrededor de su feudo en la Casa Blanca diciendo, yo gané y poniendo en duda a las instituciones electorales que le han dado esencia a la democracia norteamericana. Es dañino lo que está pasando. Es tóxico lo que comunica Donald Trump. Su amargura la está diseminando y sigue todavía haciendo los últimos esfuerzos por dividir a la sociedad norteamericana. Sí, Pedro. Los últimos, sí. Pues dos mundos paralelos. Dos mensajes de Día de Gracias muy diferentes. El de Joe Biden hablando por los demás, por la unión. Y el de Donald Trump hablando por él diciendo, a mí me hicieron trampa. Así es que, pues, ante esto nada más podemos decir, feliz Día de Gracias, Pedro, para todos. Feliz Día de Thanksgiving. Y hoy estoy preguntando a nuestro público si en México sería bueno que tuviéramos un día similar. No por las mismas causas, pero sí por las mismas razones. Las causas fueron circunstanciales, pero las razones para agradecer, siempre habrá razones para agradecer. Siempre habrá razones para ser agradecido. Como sociedad tenemos tanto que lo que nos rodea mucho, que a lo mejor no tiene precio, sí tiene valor, como el valor de la unidad, el valor de la familia, el valor de la amistad, el valor de la ley, el valor del respeto, el valor de la concorso. Tantos valores y tanto que nos rodea el hecho de estar vivos es para dar las gracias y luego a veces el ver, vemos sin agradecer que vemos. Y si no, pregúntale a un ciego. En fin, hay tanto que reconocer que vale la pena también. Si no tenemos por lo menos un día oficial, sí que todos los días tengamos la habilidad de dar las gracias, como te doy las gracias, Adriana, de hacer este esfuerzo de Central FM conmigo esta mañana y siempre. Qué bonito mensaje, Pedro. Qué bonito. Feliz día de gracias para ti, para tu familia y para todos. Para todos, para todos. Es un día muy de reconocer todo lo que podemos hacer juntos, con unión, con buenas intenciones, con buena voluntad y con amor.